Hola, me presento, me llamo Aida Emar, soy pintora mexicana, vivo en la Ciudad de México y me encanta pintar a Frida, me encanta pintar a Frida, pinto otras muchas cosas, conozcan mi obra. Aida, ¿por qué Frida Kahlo es una fuente de inspiración para usted? Frida Kahlo es una fuente de inspiración porque fue auténtica. Ella fue construyendo su personalidad, fue dejando en su obra lo que sintió que era importante expresar. Frida, relacionó su cuerpo con su vida y lo plasmó en unos cuadros maravillosos. Y manejó mucho la dualidad, el amor y el odio, la vida, la muerte. Pero a mí me gusta mucho el lado positivo de Frida. ¿Qué es el lado positivo de Frida? El lado positivo de Frida es el amor por México. El amor que se ve en que tenía esos animales en su casa. Tenía el Xoloscuincle, que es el perro típico mexicano. Tenía los changuitos, como por ejemplo este changuito que está en el sombrero. Los sombreros para mí es también un juego, todo es lo lúdico para mí. Este sombrero, por ejemplo, tiene los ojitos del changuito que también sirven, ajá, el mono, que sirven para colgar también el sombrero. Y volviendo a Frida, el lado positivo de Frida es el amor. Aquí se ve ella tomando el corazón. Es una Frida feliz porque ella siempre, toda su vida estuvo llena de amor. Su papá la amó mucho y le dejó su casa en Coyoacán. Tuvo el amor de Diego, tuvo el amor de sus amistades, que le hicieron salir de los momentos más difíciles que tuvo. Y eso le permitió sostenerse en el amor para crear toda esa maravillosa obra que ahora tenemos. A pesar de su sufrimiento. Exactamente, de todo el sufrimiento, el amor te hace salir del sufrimiento. Y me parece que el punto común entre usted y Frida es, en sus pinturas, es el amor por su país, por México, ¿no? Sí, es el amor por México, el color, el amor a la naturaleza. Abrazar, abrazar lo que te hace fuerte. Abrazar, en este caso, estas dos Fridas. No sufren, se abrazan. Abrazan a la naturaleza, abrazan al alebrije, que este alebrije es artesanía mexicana, que es un elemento hecho con cartonería y pintado con acrílico, que incluso ahora ha crecido. O sea, esa artesanía se ha vuelto alebrijes gigantes. O sea, lo importante lo hace es crecer. Y el sufrimiento, obviamente, que es el dolor, lo tienes que sobrepasar con el amor. Y el amor va a ser lo más grande para que el dolor pase y quede lo bueno que es, en este caso, los cuadros. Muchas gracias.